Cuidado del hogar. Y vamos bien a conocer el trabajo. Pues como va a haber una mujer presidenta, vamos a reconocer el trabajo de una mujer en Argentina. Y por primera vez, va a haber un apoyo previo a la presión a todas las mujeres de 60 a 64 años. También vamos a apoyar con una beca a todos los niños y niñas que van a la escuela pública. A todos y a todas. Vamos a iniciar el próximo año, así como ya se apoyan a todos los jóvenes de preparatoria pública, vamos a iniciar con todos los adolescentes que van a las secundarias públicas. Y así nos vamos a ir con todos los que estudian para apoyar la infancia, para apoyar la educación pública. Vamos a hacer más escuelas, a fortalecer el INSS y el SAR. Y además, le tenemos un cariño especial al programa Sincrona 2. ¡Nos vemos a todo el país!